Dalinda 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 Mi alma te llama Viene en mi cama Quiero amarte Tu serenina Dame tus besos Mírame a los ojos Tú dame tu amor Mírame 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 tu amor I like the way you push me Slowly up and down Baby, let me kiss you Sexy body I will be so kind Dalinda Mi alma te llama Viene en mi cama Quiero amarte Niña, dame tus besos, mírame a los ojos, júrame tu amor Niña, dame tus besos, quiero tenerte en mis brazos Toda la noche, en mi cama, mi amor, mi amor Sube, sube, sube lo mami como mi, cuando tu lo mueres así bailándome ¿Qué será lo que ella tiene? Yo no sé Sube, sube, sube lo mami como mi, cuando tu lo mueres así bailándome ¿Qué será lo que ella tiene? Yo no sé Sube, sube, sube lo mami como mi, cuando tu lo mueres así bailándome ¿Qué será lo que ella tiene? Yo no sé Sube, sube, sube lo mami como mi, cuando tu lo mueres así bailándome ¿Qué será lo que ella tiene? Yo no sé ¿Qué será lo que ella tiene? Yo no sé